Bienvenidas a un nuevo video para hacer y hacer eco, yo soy Sofía y como vieron en el video de la semana pasada quedé impactadísima con el manejo de residuos en Quibdo y la cantidad de estos. Por eso quise hacerles una serie de videos para que dispongamos bien de nuestros desechos y eso incluye obviamente el sistema de reciclaje, la separación, residuos peligrosos y algunas empresas que los pueden ayudar en este proceso. Primero vamos a empezar con lo básico, el reciclaje es la transformación de un objeto, haga de cuenta una botella, en otro nuevo objeto, haga de cuenta una silla. En ese proceso la botella tuvo que ser convertida a materia prima, es decir, unas bolitas chiquiticas chiquiticas de plástico y después esos pellets los convierto en una silla o pues cualquier cosa. Entonces sí señoras, a menos de que usted convierta una lata de aluminio en una teja de una casa o pues tenga una empresa de reciclaje, usted no recicla. ¿What? ¿Nos han metido toda la vida? Lo que sí hace es separar en la fuente, eso significa dividir muy conscientemente los desechos que generas para que los aprovechables puedan ser aprovechados. Además de no generar tanta basura. Sí, ok, eso lo hacemos. Y aquí viene el segundo término, basura. ¿Qué es esa vaina realmente? La basura es la mezcla de residuos con desechos. Que den las mismas. Eso significa que es la mezcla de objetos que ya no se pueden reintegrar a la cadena productiva o que ya no tienen utilidad. ¡Desechos! Con otros que sí se pueden aprovechar. ¡Desechos! Y lo peor es que por lo general cuando usted mezcla las dos cosas, las que sí se podían aprovechar antes, los residuos, como que se ensucian, quedan inservibles y se convierten en desechos. Entonces imagínese la cantidad de desechos que usted genera si combina las vainas. ¡Toma! Esto es precisamente lo que sucede cuando se mezclan reciclables con orgánicos y con ordinarios. Los reciclables y los orgánicos son residuos aprovechables. Ya sea por reciclaje, upcycling, compostaje u otro mecanismo de transformación. Y los ordinarios son los mismos desechos con los que ya no se puede hacer nada y vaina, te jodiste. Ahora, para que algo se recicle realmente, se necesita el contacto de la persona que transforma ese material, ¿cierto? Que hace la conversión de la botella en materia prima y en la silla. ¿Qué pasa? Algunas empresas pueden reciclar todos los materiales, papel, cartón, vidrio, plástico, bla, porque tienen las máquinas para hacerlo, pero otras no. Otras solo reciclan algunos de los materiales del universo de residuos aprovechables. Eso significa dos vainas. Primero, que aunque todos los materiales sean teóricamente reciclables, en la práctica no son reciclados realmente. Y esto ocurre por cuestiones de mercado. Falta de maquinaria, falta de contactos de recolección o de disposición, desconocimiento, toxicidad y otros. Es exactamente lo mismo que hablamos en el video de los tipos de plásticos y su reciclaje. Si no se lo han visto, se los dejo por acá. La segunda cosa que implica es que cada país, ciudad, región, institución, colegio, universidad, centro comercial, tiene una forma diferente de aprovechar los residuos. Es decir, una forma diferente de reciclar, dependiendo de sus contactos. Y esto es lo más, más, más complejo de todo. Porque lo que puede ser reciclable a nivel Bogotá, puede no ser reciclable en la universidad. Simplemente porque no se tiene el contacto del centro de acopio o de la empresa de transformación de materia prima para que esto realmente ocurra. Y, por ende, esos residuos se van al relleno y terminan allá con la basura. Desperdiciados. Pero no nos paniqueemos, no nos paniqueemos. Relájémonos un poquito porque aquí estamos para aprender juntas. Yo voy a empezar a contarles cómo funciona el sistema de Bogotá porque es el que más conozco. Y puede que este sistema se extrapole a otras ciudades de Colombia o incluso a otros países. Pero puede que no. Entonces, mejor investiguen cómo funciona en su zona y cuéntenme de hecho para hacer otro video como estos de cada una de las regiones. ¿Trato? 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 Entonces, si ustedes son bogotanos deben saber que tenemos dos bolsas para separarlo todo. ¿Cierto? Bolsa blanca, bolsa negra. O reciclables y ordinarios. Residuos, desechos. Es lo mismo, como ustedes lo quieran ver. Pero la gente siempre, siempre se confunde con qué van cada bolsa. Si usted es una de esas personas que se confunde, denle like a este video y síganme en mi Instagram. Para aprender más de la separación de residuos. Volvamos. Les voy a dar una guía simple y desvaradora de los objetos que sí se reciclan y que por ende van en bolsa blanca. Empecemos con el cartón. El cartón se puede reciclar siempre y cuando esté inmaculado. Es decir, que no tenga manchas de grasa o de comida. Entonces, sí, la caja de pizza normalmente no se recicla a menos de que tú muy juiciosamente le cortes los pedacitos donde hay manchas de grasa y recicles el resto. Otro ejemplo del cartón son los vasos de café. Esto es complicado porque algunos tienen un recubrimiento plástico que hace que sean difíciles de reciclar. Porque para reciclarlos tienes que quitarle la cubierta plástica y reciclar aparte el plástico con el cartón del café. Y esto también pasa con algunas cajas de empaques. Mejor dicho, en algunos centros de acopio los reciben, en otros no. Si no estás segura, pregunta. Y si no puedes preguntar, bótalo en la caneca de reciclables. Eso sí, bien limpiecito. Porque si no, yuca. Otras cosas de cartón que sí se reciclan son los rollos de papel higiénico, las cajas, carpetas y demás. Uff, en cuanto al aluminio y otros metales. Son materiales demasiado chéveres porque se pueden reciclar infinitas veces. Contrario a lo que sucede con otros materiales como los plásticos. Aquí entran latas de cerveza, de jugo, de gaseosa. También de alimentos preservados como duraznos, fríjoles y demás. Juagaditas, lavaditas. Si tienen aceite, quítenlo con una servilleta. Esto principalmente para las latas, por ejemplo, de atún. Y aquí le viene un bonus tip a las personas que comen atún. Intenten conseguirlo en agua para que la lata sea reciclada mucho más fácil. Pero si ya tienes algunas latas de atún que vienen en aceite, por favor. No vacíes la lata en el lavadero de platos porque eso contamina muchísima agua. Viértelo en un recipiente. Puede ser una botella de plástico o un envase de vidrio. Y luego te voy a contar qué se hace con eso. Pendiente. En la parte de aluminio, incluso los boy pins y los ganchitos de esos de cocedora son reciclables. Pero pues tienes que llevarlos en cantidades grandes. Entonces te recomiendo ponerlos en una cajita y luego entregarlos. Eso es lo que hace mi amiga Tati Grinco. Como ya les conté en el video de los plásticos, teóricamente todos los tipos de plásticos se pueden reciclar. Incluso helicopor, que es un plástico. Específicamente es un poliestireno expandido. Pero ojo, helicopor solo se puede reciclar si tu reciclador lo lleva a un punto de acopio. Entonces es ideal que le preguntes. Pueden conocer mucho más en este video que les dejo por acá. Eso sí, recuerden siempre entregar sus plásticos limpios. El vidrio es maravilloso. Es uno de mis materiales favoritos con el aluminio porque también se puede reciclar indefinidamente. Entonces procuren preferir siempre aluminio o vidrio antes que se trapa aquí de más. En cuanto al papel, pasa lo mismo que con el cartón. Se puede reciclar pero cuando no tenga manchas de comida, de café, jugo o de más. Incluso creo que si se moja con agua, entonces el periódico, los papeles de archivo, las tarjetas, las hojas de cuaderno y demás son reciclables en tanto estén limpios. Ojo que la mayoría de publicidades que entregan en la calle no es reciclada. Entonces es mejor no aceptarla. El último material del que les voy a hablar es el Tetra Pak. Y esta vaina es como una combinación de muchos materiales juntos. Plástico, cartón, aluminio y otros. Creo que hace muy difícil el reciclaje. Como con los vasitos de cartón que tienen plástico adentro, con el Tetra Pak que tiene que separar también todas las capas. Eso es bien denso, entonces algunos puntos de acopio lo reciben, otros no. Haga lo mismo que en el caso de los vasitos de café, por favor, yo no sé. Cuando laven el aluminio, el plástico y el vidrio, procuren dejarlos secar un rato antes de meterlos en la bolsa blanca con el papel y el cartón porque esto puede estropear esos materiales. Y hasta el momento en este video nos quedamos con que en la bolsa negra van los restos de comida, las cáscaras y demás, lo que se recolecta en el barrido, los desechos de baño, las colillas y ya. Pero, 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 la verdad es que con los restos de comida sí se pueden hacer vainas para que no terminen en el relleno sanitario. Por aquí les dejo un video en el que hablo de esto. E igual voy a sacar un video con una empresa increíble que les puede ayudar mucho en este proceso. Antes de que se vayan, yo me he encontrado demasiadas vainas raras en las basuras. Maletas, bolsos, ropa, zapatos, muebles. Por favor, no las boten en la caneca. Intenten buscar una solución para esto, donarlos, repararlos o algo así. Se pueden reparar y donar a la Cruz Roja, al Ropero Solidario, a la Fundación Minuto de Dios y otras. Hay muchísimas, muchísimas. Si no, terminan nada en el relleno porque muy pocos recuperadores ambientales, alianos recicladores, recogen estos objetos. Ahora sí, esto fue todo por el video de esta semana. Enfaticé mucho, mucho en que todos los objetos que vayan a entregar tienen que estar limpios. Y la razón de esto se les voy a explicar la próxima semana. Entonces, quédense pendientes, lo he dicho como mil veces, pero pues, ya que, háganlo. No se te olvide suscribirte a este canal y compartir este video para que cada vez seamos muchos más. ¡Haciendo eco!